¿Quieres vender tus skins de CSGO o RAS y no sabes dónde? Este es tu sitio. Muy buenas Primico, os presento Skin Cashier. Vende tus skins de CSGO y RAS al instante por dinero real. ¿Cómo vendo mis skins? Os vais a vuestro inventario, seleccionáis la skin que queráis vender, en este caso vamos a seleccionar la skin del pollo, seleccionaremos Paypal, pondremos el código TORE1005 y pondréis vuestro correo asociado. Y le daremos a Obten tu dinero instantáneamente. Aceptamos la oferta de intercambio. Confirmaremos con nuestro teléfono móvil. Y instantáneamente tendréis vuestro dinero en vuestra cuenta de Paypal. Gracias Skin Cashier por patrocinar este vídeo y espero que disfrutéis del vídeo. Esta tiene como de mejor. ¿Cómo va a bajar eso? Me he pasado, ¿no? Una fogata que flipas, loco. Profil, loco. ¿Qué gata? Mira el armario. Eso no me había. Antes de irnos a cenar, esta casa que estáis viendo la teníamos llena de farmeos. A la vuelta nos la habían raideado, así que tuvimos que ponernos otra vez a farmear. Cuando nos disponíamos a mover el loot, empecemos a escuchar Rocker 15-4. Mirando el mapa nos dimos cuenta que era nuestra base, pero como no teníamos arma ni teníamos nada allí para defender, sabíamos que estaba perdido. Pero aún así, respawné en el saco y vi que podía hacer. Nos están raideando, ¿eh? Mira, han matado al Jaime. No han raideado. ¿Para qué? No han raideado. No puedo hacer nada. No hay arma ni nada. No tengo madera, tío. Me tiraría con madera. Me tiraría con madera. Solo sabía yo. Se han llevado mil rescrats y los compos. Eso es lo que se han llevado. No, abra, no abra. Quítate, quítate. ¿Me ha matado? Sí, le he dado a dos, tío. ¿Cómo se llama? Bueno, y esto voy para allá a trabajar. Un poquito rápido. Entra aquí, a ver. Entra en la casa, puede ser que esté esperando aquí. Tal. Hay una gran diferencia de visualizaciones y likes desde que no estoy poniendo a meta. Me gustaría que apoyaras este vídeo con un like, que es gratis. Sé que muchas veces se os olvida dejarlo. Así que yo lo recuerdo, dejar un pedazo de like para apoyar este contenido. Y nada más. Espero que sigáis disfrutando del vídeo. Tienes que quedar uno dentro de la casa con el armario preparado, por si me mata. Ponlo. Avisa. ¿Lo has quitado ya? Sí. Tampoco. Lo has puesto bien, ¿no? Ya. La suerte que tuvimos es que puse el armario antigriffeo antes de tiempo. Así que no nos pudieron quitar la base. Eso fue un punto positivo. Esperé a que mi compañero me dijera que estaba todo limpio. Abrí, rebuildé y por lo menos seguíamos teniendo base. Que T-Ride no significa que está todo perdido. Es un inicio de Wipe. Estas cosas pueden pasar. Además, teníamos la Warven 2 y como ya he dicho, teníamos la base. Esto sin más, es un motivo y una motivación para darle un objetivo a este Wipe. Vengarnos de esta gente. Jaime. Jaime down. Toritito. No se le escucha. Están muteados. Están muteados full. Una vez crafteemos los suficientes rockets para raidearlos, fuimos a por ellos. No se lo... No se le escucha. No se le escucha. Esto no tiene búnker ni de coñas chavales Esto es el núcleo que hemos raíde al principio ¿Os acordáis en el vídeo anterior Las dos puertas de madera que raideemos Al inicio de wipe Y saquemos un poco de azufre y metal Pues esta es la base A la de garaje ¿Quién te limpio por la garaje? ¿Quitaron? Otra llanta Está abierto, otra es garaje Topa ¿Qué baja, eh? Aquí uno durmiendo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Le cojo el semi, ¿vale? ¿Vale? Aza, se Mira, espera, está arrojado con un saquito aquí Mira, torreta, semi Están rompiendo los sacos, ¿no? Sí, adicto, redicto Vale, le meto Ope, mira las puertas de arriba también ¿Va? ¿Va abajo yo? Pa' adentro No, cubre, cubre, aquí Y ya, ahora baja Por si acaso Va a ver que haces pepbo A ver el armario, bro Bala, salgo Pong, pong Pong, pong Pong, pong Hola Mira, 400 de scray Los quiero matar yo, eh Mira, ahora le tiras tres pepbo aquí y ahora estás dos No, 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 no Comerosito, chocazo Aquí escaleras, toma Yo llevo dos escaleras, eh ¿Y vosotros? Sí, sí Piedra ahí, puesta, chico Ahora te voy a ir a por quién vamos a ir, ¿no? No, por los colegas, cheto Bueno, en esta parte del vídeo Escuchemos un raid Y fuimos a intentar hacer counter Con tan mala suerte De que palmemos Y perdimos un par de equipos Pero se nos ocurrió la gran idea De pegarle un pepo a su base Porque sabíamos dónde vivían Aprovechar que se pegaran kill Porque seguramente lo harían Y en ese momento Raidearle la casa que habían raideado Una jugada maestra Que no podía fallar Pero bueno, no siempre se tiene tanta suerte Y este fue el resultado Dime si hay que ir a España Se abre un puerta Se va uno por fuera ¿Qué se abre un puerta? ¿Qué se abre un puerta? Te vamos a ir aquí estando, bro Jaime, ¿por dónde habrán peitado? Tienen dos puertas, bro ¿Tienes algo? 200 segundos Son dos puertas lo que tienen Muerto Vení rápido Está aquí Mucha hit Mucha hit Es del AK Jaime se va a... Eh, bro Estoy en la casa Aquí cuando Pues te va de nuevo Creo, dores No, no, está aquí Está mirando la casa Tengo el armario Lo tengo todo Lo tengo todo B por C4 Chápate, échapate No puedes échapar Si no echa a correr, loco Qué bueno Bum, 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 bum Dejalo, déjalo que escuche ahora, bro Te va a matar Va a quitarle laanza Tapa box Se está haciendo la puerta Se está haciendo la puerta Tarda mucho No hay ninguna mesa No hay ninguna mesa Ahí, ni ninguna mesa No hay alguna mesa No me va a dar tiempo eh. Si te da, si te da. Limpia listo cuando cierre, cuando cierre. Al tirarle la puerta, ¿has cerrado ya? Si. Vale, pues tío, al tirarle la puerta a esto, tienen una pared que esta al revés. Que se la picamos y podamos entrar. No se que tendrá ahí detrás de esa pared. Queda al centro de la casa. 4C4, los Pepos tienen de todo eh. 4C4, los Pepos tienen de todo eh. ¿Pero Pepos? Si. 3 Pepos. 4C4, has dicho? Si. Holy shit, nos va a salir gratis el reireo a los otros. Pues los reireamos a ellos. ¿No están por ahí fuera ni nada? Si, si están fuera. ¿Me han matado? Casi, con una ventana me han piqueado bro. ¿Están arriba? No. Si. Me matan. Me matan. Vamos a ir. Casi, ya casi. ¡Suscríbete! Muerto otro, muerto todo. Yo ya me aseguro el armario. Espérate, que luta el cuerpo de esta. ¿Mata a los tres? ¿Eres tú el que está por aquí, nada, que afuera? No, no, yo no. Yo voy a salir de la casa ya. Espérate. A continuación. ¿Por qué? ¡Júper! Tengo acá. Es un rato extraño. No es tan equivocada, ¿no? No es tan equivocada como el segundo NPC. Mi amiga. Esto es el más épico control que me va a tener. Han subido la otra. Era una locura, por lo menos. Mi amigo, escucha a mi, escucha a mi amigo, escucha a mi amigo, mañana te lo citaré, te lo citaré en pvp Bien, vamos Vamos a ver entre nosotros, ¿sabes? Cuando te veo fuera te lo citaré Vamos, mi amigo, vamos Recuerda a mí, es Maddy, ¿ok? Recuerda mi nombre Sí, 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 un segundo, 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 un segundo ¡Hola, mi amigo! Estoy friendly Me paga Jogi también, voy a mí Estoy friendly, Django ¡Eso es epic! ¿verdad? ¡Eso es fácil! ¡Bien! 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 Una vez movimos gran parte del loot de las dos bases que teníamos raideada, empecemos a escuchar C4s en dirección de la base del counter-rail Oh... Que ha sido el C4 allí, eh Pero he escuchado a Bru Miami por allí ¿No? Es aquí, es aquí Es donde está el toro ¿Por qué sube? Uno muerto Un poco para cerrar Son dos Te piqué a uno, piqué al otro Vale, me han matado No, este lo pillé el colega Yo no sé qué hacía uno, tío Uno sabe lo que hacía, lo típico de los chetos De pararse en una esquina De pararse en una esquina, mirad ¿Sabes? Se ha parado Como mirando la pared, como configurando algo Se ha quedado mirando la pared, como configurando algo, tío Aquí hay mucho carbón Bueno, Jaime se lo cepilló, así que cuando ya llegué Solo había que coger los pocos que quedaba Que ya os digo, no quedaba mucho, pero estuvo divertido Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado, si ha sido así Apoyarlo con un pedazo de like Suscríbete si eres nuevo, que merece la pena Y ya sabéis dónde nos vemos, primicos En el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!